2 4 5 3 3 4 5 6 4 7 8 8 9 9 9 10 La barriga le está haciendo, le hace cambra, le hace carga. Tiene que prender el... Y la sacan, y va a dar. Vamos. Arrastrar, arrastrar. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡A la mierda! ¡Aaah! LUC! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.